Listo Hola Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Lucho? Muy bien Hola a todos, estamos ahora con Jaime Rasuri Perrón la demora Cosas que pasan, pero aquí vamos Jaime Comercial contigo va a quedar corto una hora Pero vamos a tratar de consolidarlo ¿Cómo empezaste la fotografía? ¿Cómo empecé? Con... La cámara de mi hermana Me la prestó Bueno, en realidad con la cámara de mi padre Para hacer prácticas en la universidad donde estudiaba La Universidad de Lima Comunicaciones Para hacer las prácticas que tenía que hacer para... Para el curso de fotografía básica Que era el único curso que existía en la universidad Y luego cuando comencé a darle un poco más Cuando me entró un poquito más el vicio Ahí pasé a una cámara que tenía mi hermana porque ella también practicaba Ella también se llamaba Comunicaciones entonces No, no, ella fue secretaria bilingüe Y cogió la fotografía Y cogió la fotografía como hobby ¿Y eso qué año fue, Jaime? Estamos hablando del 81... Menos... 78, 79, por ahí ¿Qué fue entonces en ese momento lo que te determinó Que podíamos seguir más metido en la foto? En realidad lo que pasó fue que... Eh... Yo había ingresado a Comunicaciones pensando en hacer dibujo En hacer algo gráfico Ajá Pero cambié con... El proceso... En la facultad sobre todo En el programa que en esa época se llamaba Programa Académico Este... Pasé a fotografía Y... Probé un poco mientras estaba estudiando Después al final cuando terminé la carrera No tenía nada decidido acerca de por dónde iba a ir Entonces decidí probar con la fotografía Y me quedé ahí Este... Me gustó No necesité... No necesité... Este... Ver otras cosas más ¿Pero ese probar qué implicó? O sea, te metes la carrera Querías probar más en la fotografía ¿Eso implicó que estabas... Empezaste a trabajar o practicar en un medio periodístico? O sea, al principio estuve haciendo más fotos por mi cuenta Entré como asistente de cátedra o jefe de prácticas En el mismo curso de fotografía en el que había estudiado El que lo enseñaba... Este... Manuel Chambi, el hijo de Martín Que era arquitecto y cineasta Y... Este... Y luego de ahí Hice unas prácticas pre-profesionales Ya cuando había terminado la carrera En este... En un diario que ya murió hace mucho tiempo Que se llamaba La Prensa Ya era bien antiguo Bien antiguo Esto fue entre el año 82 y 83 Y creo que en el 84, 85 máximo La prensa cierra ya definitivamente ¿Pero eso fue tu primer acercamiento a la prensa? Mi primer acercamiento al periodismo Al periodismo, claro A la prensa, a la prensa Sí Va a ganar la redundancia Sí Y de ahí pasaste a que otro medio Después de la prensa No, de ahí volví a... A este... A la facultad Volví al... Al programa Ajá Y creo que estoy confundiendo En realidad cuando vuelvo al programa Es cuando recién me convierto en jefe de prácticas Del curso de fotografía básica Ajá Y ahí eso de un tiempo también... Todavía estaba medio este... Tanteando porque... También este... Fui asistente o jefe de prácticas en un curso teórico Que se llamaba Educación y medios Que lo enseñó a una profesora investigadora Que todavía sigue en la universidad Que se llama Teresa... Teresa González Y este... Y entonces estuve tanteando Y... Y al final ya terminé decantando por la fotografía, ¿no? ¿Qué fue lo que te encantó? ¿O te trajo? O sea, para quedarte ¿Me preguntas? Sí, claro ¿Qué fue? ¿Como un detonante? Algo en específico, no Pero sí había muchas... Muchas ganas de hacerlo, ¿no? De pronto puede ser un poco Que la facultad despertó un poco en mí La curiosidad social, ¿no? Ajá Y... Y... Y entonces ahí comencé a... Ver un poco... Fotografía de personas... Mucho National Geographic... Ajá... Y fotógrafos documentalistas... Y me gustaba mucho la forma en como... Concretaban las imágenes... De la forma en como componían... Ajá... En medio de la gente, ¿no? Y como eso se terminaba convirtiendo en un documento... Correcto... En un acercamiento a las personas, ¿no? Eso fue una cosa que sí me prendió bastante, ¿no? Si nos vamos un poco más atrás... Mucho más atrás... Mucho más atrás... En realidad yo... Comienzo a tener admiración por la cosa gráfica... Cuando veo a mi tío... Hacer dibujos... Si nunca en mi vida había visto a alguien... Hacer un dibujo... No sé qué edad tendría... De pronto... No sé... Seis años... Tal vez... Siete años... Ajá... Y me quedé completamente admirado y sorprendido... Con lo que hacía, ¿no? Ajá... Y eso fue algo que se quedó ahí encendido... Durante mi... Mi pasada por el colegio... Le daba duro a la cuestión... Del dibujo... Me gustaba mucho, por ejemplo... La caligrafía... Ajá... Con fuerza, ¿no? Eso determinó... Te repite también... Determinó mucho la idea esta... De estar en el laboratorio... Con un sistema... Con las ganas de revelar... Y verla... El encanto de que aparezca la imagen, ¿no? Sí... Sí... La magia de la aparición de la imagen... Cuando comienzas a hacer tus primeras copias, ¿no? Que es así... Guau... Mira... Mi primera foto la conseguí... Revelada... Todo, ¿no? Me encanta el cuarto oscuro, ¿no? Sí... Sí... Ahí me la pasé un buen tiempo... Eh... En qué momento... Perdón... Y de esa generación... De fotógrafos... ¿Hay alguno todavía vigente? O sea, cuando tú estabas en la... En la de Lima... Todavía hay gente que se dedicó más a la fotografía... ¿Te refieres a compañeros míos de la facultad? ¿O fotógrafos que yo conocía en esa época? Las dos cosas... O sea, como compañeros tuyos... ¿Hay algún fotógrafo ahora? Y... ¿Fotógrafos que te enseñaron en esa época todavía están vigentes? Fotógrafos que me enseñaron ninguno... Porque el único que me enseñó... Y que era más o menos un fotógrafo... Fue Manuel Chambi, ¿no? Ok... Este... Luego estudié un poco con Billy Herr... Y luego también otro poco con... Fotógrafo que enseñaba... No sé si es que sigue enseñando... En Bellas Artes... Creo que ahora está en San Marcos... Que se llama Oscar Pacheco... Él este... Es un fotógrafo antiguo... Creo que lo has escuchado, ¿no? Sí... Es este... Bastante perfil bajo... No se le ve mucho... Pero creo que todavía sigue siendo profesor en la... En San Marcos... Creo que dejó Bellas Artes... Alguna vez me crucé con él hace un poco... Hace poco tiempo... Y este... Billy, claro... Todavía sigue siendo fotógrafo... Compañeros míos que se dedicaron a la fotografía... Más o menos... Dos personas... Dos amigas mías... Y un tercero, claro... Andrés Longhi... Que es el que lleva este proyecto de ojos propios... Completamente dedicado, ¿no? Sí, claro... Sí... Desde muchos años... Sí, sí... Él este... Trabajó mucho tiempo... En otra revista que ya es extinta... Que se llamaba Gente... Claro... Que la dirigía... Este... Este periodista... Escardó... No recuerdo su nombre... Y luego... Pasó a ser fotógrafo de Caretas... Y luego pasó a ser fotógrafo de Somos... Cuando comenzó Somos... A surgir del comercio, ¿no? Sí... Esa es la época también... Que... Surgió también el centro de la imagen, ¿no? Más o menos... Claro... Que era... Este... El Instituto Gaudí... Correcto... O sea... Lo que era como primera promoción Gaudí... Y ahora lo que es centro de la imagen, ¿no? Exacto... Que era un profesor que... Nos enseñaba periodismo... En la de Lima... Ajá... Y era buen amigo de Billy... Entonces me conectó con él, ¿no? Este... Mi hermana tuvo... Un contacto con... Este... Fernando La Rosa... Cuando... Ellos enseñaban en secuencia, ¿no? Correcto... O sea que el mundo... Terminó dando vueltas, ¿no? Además... Con... Este... Todo lo que había de fotografía... En Lima... En esa época... Era imposible... Que no te cruzaras con una gente... En dos lugares completamente distintos, ¿no? Era un desierto fotográfico... Y... Este... Entonces a Billy lo llegó a contactar... A través de Mario... Quien también me hace... Este... El enlace con... La prensa... Y con la editora... Del suplemento de esa época... El suplemento dominical... Que se llamaba... Todos los días... Que era... En esa época... Era un pequeño... Siete días... Aparte de un diario, ¿correcto? Siete días... Era el suplemento... Eh... Parece que se llamaba... Siete días... De pronto estoy mal... Ya... Siete días... Me acuerdo que había un suplemento... ¿Era de expreso, tal vez? No... Era de la prensa... Ah, ok... Ya... Entonces... Este... Ahí fue donde yo hice las prácticas... En la prensa... Y... Entonces... Este... A Billy lo conozco... A través de Mario... Y llevo algunos talleres... Con él... Un par de cursitos... Y después ya nos... Este... Desconectamos un poco... Y yo seguí mi camino... Terminé... Yéndome a España... Por mi propia cuenta... A estudiar a una escuela... En Barcelona... Aprovechando que... Ah, ok... Ya... Mi hermana... Vivía ahí... Y todavía está ahí... Y además... Ella era... Este... Trabajaba para una agencia... Naviera... En Barcelona... Y me consiguió... Un pasaje... Ida y vuelta... En barco... A España... ¿Cuánto tiempo te tomó? 12 días... No... 25... Wow... 25 días en ir... Y 25 días en volver... O sea... Completé el año... Me quedé allá... Unos 8 o 9 meses... Y entre... Ida y vuelta... Fue un año completo... Ella era... Sí... Es la experiencia... Sí, sí... 25 años... 25 días en el mar... Sí, sí... Y no es otra cosa que mar... Nada más... De pronto... En un momento... Vimos pasar unos aviones... Este... De alguna... Este... Algún ejército... Algo por el estilo... Que estaban... Practicando... Estaban mirando qué cosa éramos... ¿No? Eso fue lo único que vimos... Esos 25 días... Claro... Puertos... ¿No? O sea... De aquí salimos a Paita... De ahí pasamos a... Me parece Barranquilla... Y de ahí... No... De Paita pasamos a Guayaquil... De Guayaquil a Panamá... De Panamá cruzar todo el estrecho... Y de ahí Curaçao... Y Atlántico... Y de ahí directo hasta Lisboa... ¿No? Y cuando sales de Curaçao a Lisboa... Ahí comienza... Este... Este... El... La prueba de... A los Cristóbal Colón... Claro... A los Cristóbal Colón... Sí... La prueba de fuerza... Solamente ves mar... Y ves a la misma gente... De todos los días... Y en Barcelona... ¿Qué curso llevaste? En Barcelona hice un curso... Había una escuela... En un instituto... Politécnico... O sea... Una especie de... Lo que sería... Casenati... Correcto... O... Este... Hay otro... Servicio que da listado... Que se llama... No recuerdo el nombre... En especialidades técnicas... ¿No? Y esta escuela estaba inserta... En este... Politécnico... Que era de la Generalitat... O sea... Del gobierno catalán... Hice un curso... Semi... Este... Público... Semi privado... Tenías que pagar algo... Ya... Y estaba esta escuela... Que enseñaban... Los tres años de carrera... Donde además... Enseñó también... Mariano Susunaga... Un fotógrafo... Sí, correcto... Que vive allá... En España... Ah... No sabía eso... Y... Este... Y entonces... Hice... El segundo año... De la carrera... Que era la de... Las técnicas avanzadas... ¿No? A mí lo que me interesaba... Especializarme un poco... En técnicas... Conocer un poco más... Y de ahí volver... O de pronto probar... ¿No? Pero terminé volviendo... Volviendo... Después de los 25 días... ¿Y qué empezaste a deshacer? Eh... Regresé a la universidad... Pero ya... Ahí no tenía ganas... De estar en la universidad... Y entonces... Debido a algunos problemas... Que me... Este... Terminaron... Eh... Favoreciendo... Este... Terminé... Entrando... A la República... Al diario de la República... Al diario de la República... Llevé las fotos... Que había hecho en España... Mientras estaba yo allá... Se las llevé a Germán Schwarz... Que era el jefe de fotografía... De... Eh... Suplemento... Este... Este... Semanal que tenían... Que se llamaba BSD... Viernes a domingo... Correcto... Y... Este... Vio mis fotos... Inmediatamente me dijo... Ya... Ok... Ven... Y comencé a trabajar con ellos... Y al poco tiempo Germán salió... Y... Este... Y... Y... Yo también terminé saliendo... Pero con el redactor... Con uno de los redactores principales... De este suplemento... Y con otro redactor más... Nos fuimos a Caretas... O sea... Este redactor principal... Que se llamaba Mario Campos... Este... Me llevó a mí... Y a otro redactor más... Carlos Chávez... Para trabajar con él... En un área... Que se estaba abriendo en Caretas... Para... Entrevistas... Este... Inactualidad... ¿No? O sea... Entrevistas a personajes de cultura... Ok... Temas sociales... Etcétera... ¿No? Entonces la idea era fotografiar a estos personajes... Buscar temas... Y fotografiar también... ¿No? Entonces la impresión diaria de... Un periódico... Bueno... Igual no... Porque tú tenías el suplemento BSD... Que era básicamente el fin de semana... ¿No? Sí... Sí... Pero en Caretas también era una cosa de semanario... ¿No? Caretas siempre fue un semanario... Claro... ¿Pero en qué momento pasas a hacerlo más... Constante como en la agencia? O sea... Después de... A trabajar con más constancia... A trabajar en diarismo... Sí... En actualidad... Es un poco porque... Primero que me picaban un poco los pies... Porque... Por ejemplo... En la presa lo que había pasado era que... Un... En una oportunidad... Estando yo... Trabajando también para un suplemento... No para una cosa diaria... Este... Hubo una... Un maretazo en... En el Callao... En la punta donde yo vivía... Ajá... Y entonces... Este... Yo... Lo llamaba por teléfono... A la gente del diario... Para que vinieran a cubrir este asunto... Y este... Y este... Y la gente del diario no me hizo caso... Hasta que al final... Al día siguiente... Yo me levanté muy temprano... Hice fotos de todo lo acontecido... Y este... Y terminé publicando... En la... Este... En la... En la... En el primer cuerpo del... Del diario... ¿No? Entonces hice mi primera publicación... Diaria... ¿No? Y eso me... Me despertó un poco esta cosa... Por... Estar en donde las cosas están... ¿No? Donde las cosas suceden... Ajá... Entonces por ejemplo... Cuando estaba... En este... En la república... Recuerdo... Era la época de los toques de queda... La época de... De... Toda la crisis de los ochentas... Correcto... Y... Eh... Recuerdo que hubo una marcha... O algo por el estilo... Una manifestación... Frente al congreso... Y como las garantías estaban suspendidas... El ejército había salido a controlar el asunto... Y... Este... Y... Balacera... ¿No? No disparo a cuerpo... Pero si... El ejército disparando al aire... Para... Para... Y yo... Había salido del diario... Escuchando esto... Y fui a fotografiar lo que encontraba... ¿No? O sea... Tenía un poco de afán... Ya por la cosa... Diaria... ¿No? Entonces... Luego sucede que... Este... En paralelo con este asunto... De la colaboración en Caretas... Con este periodista... Eh... Comienzo a trabajar para... La... Oficina de prensa de Mario Vargas Llosa... Que estaba postulando ya en ese momento... A... A la presidencia... Correcto... En el año 88... Correcto... Sí... Ajá... Luego de la toma de los bancos... Por ejemplo... En la toma de los bancos de Caretas... Me... Me mandan a... A fotografiar el banco de crédito... Y estoy dentro del banco... Cuando entra la tanqueta... Cuando rompen... Este... La puerta lateral del banco... Ya... Y hago la fotografía de Rómulo León... Entrando por la puerta de escape... De la... Del banco... O sea... La puerta de arriba... Donde dice... Salida... Pero está entrando... Este... Rómulo León... A tomar el banco... ¿No? Ya... Y este... Entonces... Ya tenía pues... Cosas ahí... De... Diarismo... Que me estaban picando... Entonces... Cuando estoy con Vargas Llosa... Comienzo a colaborar... También... Con estas fotos de Vargas Llosa... En agencias... Y en un momento... Recuerdo también... Haberme topado... Con un... Atentado... A un bus... De... Marinos... Este... Mercantes soviéticos... En... La Avenida de la Marina... En un hotel... Que había... Este... En la puerta del hotel... Le colocaron un par de... Bombitas... Bombitas... A los... Este... Buses... Explotaron... No murió nadie... Pero... Yo pasaba en un... Bus... De transporte público... Por... Esa zona en ese momento... Vi movimiento... Vi a la hora que... Estuvimos a la altura... De este acontecimiento... Lo que estaba sucediendo... Y... Y estaba con mi equipo... En ese momento... Me estaba yendo... A la oficina de... Vargas Llosa... A revelar unos rollos... Que había... Hecho... De un viaje... Que habíamos hecho... Suspendí... El... El revelado... Y me fui... Hice las fotos... Me fui a la agencia Reuters... Dejé las fotos ahí... Terminé llegando... A la oficina de Vargas Llosa... A las 3 de la tarde... Pero ya había... No... No se preocupaban... Por el asunto... Era más inactual... Que... Que actual... El asunto... Y... Este... ¿Por qué Reuters? Porque en ese momento... No sé... Creo que en ese momento... Estaba colaborando... Con un poco más de frecuencia... Con ellos... Que con otra agencia... ¿Empecé a colaborar con qué agencia? En principio... Estuve también colaborando fuerte... Con Associated Press... Este... Un... Un... Una época... Reemplacé al fotógrafo... De la agencia... En esa época... Alejandro Balaguer... Un fotógrafo argentino... Que radicó acá... Claro... Y este... Alejandro... Y no es en Perú... Alejandro... Creo que está entre Perú y Panamá... Ok... Pero creo que más en Panamá... Que en Perú... Y... Eh... Y luego pasé a... También a reemplazar al fotógrafo de Reuters... Mientras se iba de vacaciones... Y así fue como comenzaron las cosas... ¿No? O sea... Pasabas de... No como Stringer... Si no pasaste como... Reemplazo durante vacaciones... Pero... Luego me convertí... Más que en un Stringer... En un Freelancer... ¿No? Un Stringer... Es un colaborador permanente... Correcto... Con una agencia en concreto... ¿No? En este caso... Yo Freelanceaba... Fotografiaba... Y... Ofrecía... ¿No? Pero siempre había... Digamos... Como que una preferencia por una agencia que otra... Correcto... Y al final terminé colaborando mucho más con la agencia France Press... Este... Y luego... Cristóbal Guroncle... Que era el fotógrafo en ese momento... De planta de la agencia... Se va a Chile... El fotógrafo colaborador principal... Que sería el Stringer... Que era Héctor Mata... Este... Lo reemplaza... Y me lleva a mí como su colaborador principal... ¿No? Él pasa a ser fotógrafo de planta... Y yo como... Colaborador principal de la agencia... ¿No? ¿Eso en qué año fue? Ya estamos hablando del año 91... O sea... Desde el 91... O sea... En Chile... A partir del año 91... 90... 91... Puede ser... ¿No? Con AFP igual... Con AFP... Con AFP... Perdón... Con France Press... Con France Press... Sí... Entonces... Ahí ya te metiste lleno... Tú a la agencia... Claro... Ya ahí... Solamente es... Este... Fotografía de actualidad... ¿No? ¿No? Es interesante... Fue sumamente... O sea... Sumamente interesante... Por todos lados... ¿No? Sobre todo por la experiencia personal... Por la que uno pasa... ¿No? Este... Yo soy una persona... De mucha... Este... A veces... Han sido un poco... Exagerados... Pero... Me parece súper interesante... La forma en como... Los he experimentado... Viéndolos... Ahora... Desde... Acá... ¿No? Ya... Un poco más... Tranquilamente... En esos momentos... Era... Un estrés fulminante... Y... Entrar en una licuadora... Y... Sentirte que estabas... Este... Totalmente tomado... Por la ansiedad... ¿No? ¿No? Han sido... Desde el 93... Hasta el 2009... Como fotógrafo de planta... ¿No? Claro... Como fotógrafo de planta... Desde el 93... Hasta el 2009... ¿No? Esos son... 16 años... Me parece... Pero... Cuenta... Hacia atrás... Un par de años... Desde el 91... Como colaborador... Y luego... Si cuentas más atrás... Desde el 88... Más o menos... Como... Este... Freelancer... ¿No? En fotografía de la... De actualidad... Digamos que desde el 88... Hasta el 2009... ¿No? Esos son... Casi... Veinte años... No... Veintiún años... Veintiún años... Te has pasado... Obviamente... De película... A digital... Si... Claro... ¿Qué tal el cambio? Este... Pensé que iba a ser... Más traumático... De lo que fue... Ajá... Pero... En realidad... Este... Fue sumamente... Práctico... Práctico... Sí... Pragmático... El asunto... Ok... Tienes que apretar acá... Acá pones la tarjeta... Acá metes la batería... Saca la tarjeta... La metes aquí... Y acá... La ves en la computadora... Y con este programa... Es lo principal... Escribes la leyenda... Y la envías... ¿No? O sea... Súper... Este... Pragmático... Nada de... Qué cosa es un algoritmo... Nada de... Las cosas así... Sumamente... Conceptuales... Y abstractas... Ni tampoco... Meterte demasiado... En las cosas... Este... Técnicas... Que de pronto... No te ayudan para nada... ¿No? Correcto... Incluso... El Photoshop... Manejarlo de la forma... Completamente... Más básica posible... Que era... Brillos y contrastes... Brillos y contrastes... Pelos y puntos... Fuera... Y este... Y nada más... Y esto... Enviarlo... Lo más rápido posible... Al servicio... Bueno... Se optimizaron tiempos... Obviamente... O sea... De la época... Entre que se tomaba... Se revelaba... Se escaneaba... Se sacaba... Se escaneaba... Y se mandaba el caption... Y se mandaba por moda... De 28kbps... Sí... Se ahorraba... Más o menos... 20 o 25 minutos... Correcto... Por foto... Sí... O sea... El revelado... Nomás te podría tomar... En su... Formato más rápido... Te podría tomar... Unos 10 minutos... Más o menos... Entre que entras al... Al... Cuarto oscuro... Y metes al tanque... Y metes al tanque... Y metes al tanque... Y luego... El escaneo... Y la... Este... Y la escritura... De la leyenda... Este... O sea... Eso es... Este... No... Claro... O sea... Si nos ponemos a pensar... En lo exclusivamente... Analógico... Es... Y luego... La impresión... Y... La escritura... Del caption... Otros 20 minutos... Más fácil... Y luego... La transmisión... De la foto... Unos 30 minutos... Si es que la transmitías... En color... Sí, claro... Era súper lento... Estamos hablando de una hora y media... Más o menos... Para... Tener... Una foto... En el servicio... Versus... Que el otro... Era más o menos... 25 minutos... Versus... Lo otro... Que era revelar... Y escanear... Y transmitir... Que podría ser... 25 minutos... Más o menos... ¿No? Y luego... Cuando se convirtió... Todo... Absolutamente... Todo en digital... Ya simplemente... De la tarjeta... A la... O sea... Si... Fue un cambio... Totalmente radical... Salir de lo analógico... Y pasar a lo digital... Tuviste que repensar... Cómo iluminar... O cómo enfocar... O cómo... Fotografiar... Mejor dicho... Comencé a encontrar... A encontrar las limitaciones... Que a veces no encontraba... Con la película... Como por ejemplo... Este... Si levantabas... ISO... O ASA... Sí, claro... Superpixelio... La foto salía... Totalmente... Malograda... ¿No? O sea... Tú podías trabajar... Si... Yo he visto... Revelador... De 32... Este... Mejor dicho... Rollos... Este... De ASA... 3200... 400... Levantaba... 3200... Con... 3 minutos... ¿No? Y entonces... Y salía la foto... O sea... Fútbol... ¿No? Correcto... Y... Esto... Olvídate... Si es que lo podías llevar... A 3200... ¿No? Hoy en día... Hay cámaras... Que te... Soportan... Los 3200... ¿No? Tenemos cámaras... Que son 250 mil... De ASA... Claro... Ya he perdido un poco... La... Este... La parte técnica... Bueno... O sea... Hay cosas... Hay cosas muy impresionantes... En cuanto a sensibilidades... Pero... Este... Y ya después... Comenzó a mejorar un poco... La calidad... De la imagen... Incluso las cámaras... También comenzaron a mejorar... Por ejemplo... Nikon tenía mucha deficiencia... Con su... Autofocus... En lentes largos... Y Canon lo rebasó... Durante muchos años... Este... Completamente... ¿No? Entonces... Toda la gente que hacía deporte... Y que... Y que fotografiaba con Canon... Tenía mucho más calidad de imágenes... Que la gente que hacía deporte... Y se fotografiaba con Nikon... Si... Correcto... Tenías que hacer foco manual... Con Nikon... Es... Era otra época... Pues... Exacto... Es otra forma de trabajar... Nos has traído... Muchas imágenes... Te quedemos por ahí... Freddy... Para hablar un poco más... Sobre tu trabajo... He visto unas... Imágenes... Últimas que has hecho... Que lo veremos al final... Que me ha hecho recorrer mucho... El trabajo de Billy... Entonces puedo entender... ¿De Billy? Si... De la época de las mesas... Ah... Ya, ya, ya... Pero eso ya lo veremos después... Ya... Estamos viendo ahorita... Lo que vemos a... Este lado, ¿no? Correcto... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me preguntas? Sí... Correcto... ¿Es parte de... Es una escena en calle... ¿Correcto? Claro... Yo en paralelo... A mi trabajo... En agencia... Ya cuando... Comencé a trabajar... En... En la República... Me di cuenta que... No era posible... Fotografiar... Todo lo que uno quería fotografiar... Y publicarlo en el diario... Correcto... Si no que tú tenías una comisión... Y estabas completamente... Parametrado... Y... Encajado... En... Esa imagen que tenías que conseguir... Para la comisión... ¿No? Entonces... Comencé... Lo que pasa es que ya había llegado... Con toda una viada fuerte... ¿No? De España... Porque... Primero... Que necesitaba... Avanzar rápido... Por... Por un tema... Que yo sentía que... Sentía que era una presión... Que era mi edad... Ya... Había decidido por la fotografía... Yo sentía que había decidido por la fotografía... En un momento un poco tarde... ¿No? En realidad... Al final... Todo eso se diluyó con el tiempo... ¿No? Pero... Este... En ese momento... Yo sentía la necesidad de... Pum, 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 pum... Entrar con fuerza... ¿Pero qué edad tenías? Tenías 30... 30... No es una edad tan tardía... Para ser un fotógrafo de agencia... Pues no... Tienes que ser un poco más maduro... Para ser un fotógrafo de prensa... Más que para ser un fotógrafo de prensa... Lo que me interesaba... Era que sentía... Lo que sentía... Era que estaba un poco tarde... Para definir cosas... Mías... ¿No? Para fotografiar cosas que a mí me interesaban... Y entonces comencé a entrar por este tipo de fotografía... Que es este... Fotografía callejera... ¿No? Y estaba fuertemente influenciado... Después de haber visto todo esto... Fuertemente influenciado por este... Después de haber visto... Me refiero a... Haber sido... Haber visto todo este proceso que te conté hace un rato... De fotografía... En la que... Habían personas... Durante mi formación... Este... Profesional en la... Universidad... ¿No? Entonces lo que me interesaba... Era fotografiar gente... Y había visto mucho a Cartier-Bresson... Y entonces... Este... Virándolo a Cartier-Bresson... Es que comienzo a fotografiar la calle... Es uno de tus referentes... Cartier-Bresson... En todo caso... Este es el referente... Más importante para mí... Ok... Esta imagen... También es parte... Parece el centro de Lima... ¿Correcto? Esto es el centro de Lima... Esto es la avenida... La Colmena... Cuando existía todavía... El cine Tacna... Que es lo que está atrás... Y... Este... Yo estoy en la vereda del frente... Esta es una de las pocas fotos... Que he hecho con teleobjetivo... Eh... Eh... Y en la vereda del frente... Está este cartel... Que es parte de un... Un puesto de... Periódicos y revistas... En donde está esta mujer... Exhibiendo... Estos pezones... Y luego... Más atrás... Espero a que cruce... Un microbus... O sea... Mi intención era... Construir una especie de... Collage... Un poco con... Todos los elementos... O casi todos los elementos... Que podría... Verse... En ese momento... En el centro de Lima... ¿No? Entonces... Es un poco esta cosa... De... El cine porno... Aunque el cartel... No es muy porno... Que digamos... Pero si la chica... Y está el microbus... O sea... Está un poco el trabajo... De la geometría... Y ya... Sí... Está el trabajo de la geometría... Has mencionado algo interesante... En este hecho... Que es... La foto anterior... Que tú... Freddy lo puedes... Retroceder por favor... Es una de las pocas fotos... Que has hecho con tele... Esta sí... Eh... ¿A qué te refieres? De tu parte personal... Sí... Y eso... ¿Por qué? ¿Tienes una... Preferencia por algún lente... O por una sensación de espacio? No... A mí... O sea... En realidad... No sé... Lo que pasa es que... Cartier-Bresson trabajó mucho... Con 50 también... Sí... Correcto... Y también con 35... Y... No sé... De pronto... Puede ser que... Haya habido un poco... También... De influencia... De lo periodístico... Más... Este... Puro... En esa época... Se usaba mucho... El angular fuerte... ¿No? 24... 21... Era máximo 24... 21... No... Como 17... O las cosas... No... 17 comenzaron a aparecer... Un poco después... No... Pero... Este... Se usaba bastante... El angular... Las fotos de la National Geographic... Que yo veía... Estaban mucho... Con el angular... También... Y entonces... Este... A mí me interesaba... Trabajar mucho... El angular... Yo he trabajado... Con... Casi todos los angulares... 35... 28... 24... Este... 21... 17... El 14... Lo he usado... Este... Lo cual... Lo hacía convertirse... En un 28... O 24... Por el... Claro... Por el... La cuestión del sensor... Ajá... Y... Entonces... He trabajado un poco... Con todos... Y... Tal vez... Uno de los que... Con los que... Más me he sentido... Como ha sido el 28... 28 milímetros... Si... Ok... La siguiente foto... Ahorita... Eso es un angular... Esto sí... Esto... Me parece que es un 21... Esa es la Plaza San Martín... Correcto... Esa es la Plaza San Martín... Y esa foto... Ya es hecha... Mucho después... Esta foto... Es hecha... No en los años 80... Sino en los años 90... O sea... Yo tengo dos momentos... En los que trabajo... Esta... Este proyecto... De fotografía callejera... Uno que es... Del 88... Hasta el 91... En el que hago... Mi primera muestra individual... En el 91... ¿Dónde fue tu primera muestra individual? En una galería... Que ya no existe... Que se llamaba Trilse... Que la llevaba... Un pintor... Y aviador... Este... Aficionado... Que se llamaba... Chani Garro... Terminó... Estrellándose... Con un... Aeroplano... En los Alpes... Este... Suizo... Por... Eh... Emular... La hazaña... De Jorge Chávez... De Jorge Chávez... Ok... Terminó... Por emular... Completamente... A Jorge Chávez... Terminó... Este... Viniendo acá... Completamente... Enyesado... Lo pusieron... En una clínica... Y recuerdo... Que hay una foto... De una fotógrafa... También... De esa época... Amiga mía... Fátima López... En la que está él... Este... Riendose... Carcajada... Abierta... Enyesado... En la cama... Tirando un avioncito de papel... Al aire... Irónicamente... Irónicamente... Pero fue tu primera muestra... Fue mi primera... Mi primera muestra... Entonces... Enseño todo lo que hago... Entre el 88... Y el 91... Y el 91... Y luego... Lo dejo ahí... Medio dormido... Y después... Este... A partir de una serie... De situaciones... Que se dieron... Hacia... Finales de los 90... Es que... Este... Recobro el proyecto... Y hago un poco más... Entre los 90... 98... Hasta el 2001... 2002... Ok... ¿Esa es parte de qué época? Esta es la segunda... Parte... Ya... La época... 98... 99... Y hay una diferencia... Bien fuerte... Por ejemplo... Acá la gente... Tranquila... Comiendo sus helados... En el... Paseo Chabuca Granda... Un paseo que ya existía... En esa época... Eso está detrás de... Palacio Gobierno... Detrás de Palacio Gobierno... Que era Polvos Azules... Correcto... Ok... Fue Polvos Azules... Claro... Y... Este... Entonces... Es un momento... En el que ya... La vida en la ciudad... Es un poco más tranquila... Y... Política que había... Claro... O sea... Ya... La violencia... Interna... Había cesado... En buena parte... ¿No? Y entonces... Este... Y también... El surgimiento económico... Digamos... El despegue económico... El país... Comenzaba... ¿No? Lo que estoy viendo... En las pocas... Que me imagino... Que hemos visto... Es que básicamente... No tuvimos más... Social... O sea... Siendo reiterativos... No hay ninguna... Carga política... Lo poco que conozco de ti... Hay algunas cosas... Que... Me interesaron... En esta segunda parte... Que... Fue... Este... Ir al Congreso... A fotografiar... A los políticos... En el Congreso... Y luego... Hay otras cosas más... Por ejemplo... Esta que no es exactamente... O la que... La que viene a continuación... No es exactamente... Parte del proyecto... En blanco y negro... Pero si es una foto... Que me gusta mucho... Y esa es un poco... La mirada que yo tengo... De la política... ¿No? O sea... Un poco medio... Este... Esta González... Cuando... Estuvo en el Congreso... Me parece... Durante el gobierno... De esos 90's... Pues... No recuerdo... Si es que fue... Con... Toledo... O... Con Fujimori... La imagen que viene... Es una imagen... Esta si es de la primera... Etapa... Es una de las más... Este... Conocidas de la primera etapa... ¿No? Esta es una foto... De la avenida Bankai... Desde el interior... De un... Este... Microbús... En esa época... Eran microbuses... Que eran prácticamente... Buses... Y no tanto... Los microbuses... Que conocemos ahora... Tipo... Combi... Custer... O van... ¿No? Y todos los micros... Casi todos los microbuses... Ninguno tenía... Ventanas de vidrio... Sino que estaban... Este... Con ventanas de acrílico... Porque se les rompían las ventanas... Y las reemplazaban con acrílico... Y si el acrílico se rompía... Lo parchaban... Y este es un... Un parchado... Medio... Descocido... Eso es hecho con película... ¿Correcto? Todo el proyecto... Hasta incluso... Lo que hago... En el 98... 99... Hasta el 2000 y pico... Es analógico... Sí... 3X... Plus X... 3X... 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 Puro 3X... Todo revelado por mí... Y... En la segunda etapa... Yo ya no imprimía... Este... Iba donde... Pepe Chuckyuría... Imprimir... Ok... Cuando dejó tafos... O sea... Cuando sale independientemente... Él... En paralelo... Trabajaba por su cuenta también... Sí... Esos noventas pues... Sí... Esos noventas... Sí... Esta imagen que vemos ahí... Esto es 91... Y eso no es Lima... Eso es Irak... Perdón... Era atendida por un... Sanador... Que vino acá al país... Traído por un... Este... Diputado... Aprista... Al... Congreso... En esa época... Todavía con dos cámaras... Estamos hablando de... De... El año 91... El primer año de... Este... Fujimori... Cuando todavía no había disuelto el Congreso... Correcto... Y... Este... Esta gente estaba esperando ser atendida... Y bueno... Se... Forma esto... Por el tema del sol... Y yo aprovecho un poco la situación... Ajá... Parece a Irak... Sí... O sea... Buscaba mucho trabajar la forma... En estas imágenes... Buscaba mucho trabajar la composición... ¿No? Trabajar las geometrías... Y... Y... Incorporar a las... A las personas en estas... Este... Geometrías... ¿No? Sí... Es bien geométrica... ¿Esta imagen de acá? Esto... Me parece que es ya... En la segunda... Fase... Ajá... En la plaza de armas... Siempre con angular... Siempre... La actitud de las personas... Investigar un poco... Explorar un poco... El gesto de las personas... ¿Qué hacías? ¿Espeñabas en el momento? Ah... Este... Continúa cuando te acercas... Ya... Entonces... Tienes que buscar un recurso... Para acercarte... ¿No? Ahora en la web... En YouTube... Se encuentran muchos... Este... Trucos... Muchos... Sí... Muchos youtubers... De fotografía callejera... Bastante buenos... Como fotógrafos... Y... Este... Enseñando todos estos tips... De cómo... Hacer para que no se rompa... La... Pero tú lo aprendiste... En el camino... Yo lo aprendí de puro... Este... Feeling... Nada más... De pura intuición... Y a ver cómo la hago... Ajá... Entonces... Procuras que la cosa no se rompa... Y entonces cuando te acercas... Te haces el loco... Ajá... Y... De pronto en un momento... Ya estás encuadrando... A esta... A esta gente... ¿No? A veces pasas como turista... Y la gente te deja fotografiar... A veces... Este... Tienes que... Entablar un poco la conexión... Sonreír... Para crear una confianza... Y no hacer sentir... Que lo que estás haciendo... Es algo prohibido... O invadiendo... Ilegal... O invadiendo... Este... Una... Que no es tal... No... Estás en un... En un espacio público... Correcto... Y por lo tanto... Lo público es público... Claro... O sea... Tienes que cuidarte... Un poco... De qué es lo que fotografías... ¿No? Por ahí... De pronto fotografías... A uno con la trampa... ¿No? Y entonces... Pero no es tu responsabilidad... Si... No es tu responsabilidad... Un poco... Meio mosca... ¿No? Pero... Este... No me ha pasado... Gran cosa... Un par de veces... Un tipo me ha detenido... Un par de veces... Me han detenido... A preguntarme... Que era lo que estaba haciendo... En una oportunidad... Que estaba haciendo... Digital... Me pidieron que borrara la imagen... Le mostré... Y en realidad... No lo había fotografiado... Entonces no había nada que borrar... En la otra oportunidad... Le mostré mi DNI... A la persona... Estaba preocupada... Porque había estado fotografiando... A su hijo... Y yo fotografiaba mucho... En el parque de las leyendas... Y... Este... Y se fue tranquilo... Y en otra oportunidad... Una mujer ambulante... Casi me mete un palazo... ¿No? Eso ha sido tal vez... Lo más fuerte... Lo más fuerte que es pasado... Sí... En estas circunstancias... ¿No? ¿La imagen que viene? Esto también es... Este... 99-2000... Esto es... Circunvalación... Es... Este... Entre 6 y 7 de la noche... Verano... ¿No usas flash? Según lo que veo... No... No... Esto es 400... Este... Tal vez levantado a 800... O a 1600... La foto está hecha con una velocidad baja... Definitivamente... Yo recuerdo... Este... Si haces una ampliación de la cara del tipo... Vas a ver un poco de movimiento... Pero... Este... Está lo suficientemente quieto... Como para... Para congelar... ¿No? Y... Es un poco... Otra vez... Ver un escenario... ¿No? O sea... Ves este escenario de los carteles... Y esperas a que en este escenario... Algo suceda... ¿No? Correcto... Y entonces... Este... Aquí por ejemplo... No es ver... Algo que te atrae... Si no... Si... Es ver algo que te atrae... Pero nada muy... Este... Concreto... Si no que... Buscas este espacio... Buscas... Te acercas a este espacio... Te acercas a este escenario... Y esperas a que algo en este escenario... Que te está trayendo... Suceda... Y si no sucede... Te vas caminando para otro lado... ¿No? Ok... Esa imagen que viene a continuación... Ya... Este es otro tema... Completamente distinto... Casi en simultáneo... O digamos... Después de hacer... Esta primera etapa... De la fotografía callejera... Este... Ya dentro de la agencia... Comienzo a desarrollar este proyecto... Que comienza... Con un pedido de la agencia... La agencia me pidió... Que hiciera un breve reportaje... Sobre personas viviendo con VIH SIDA... Acá en el país... Y al principio... Me puse un poco... Este... Duro... ¿Duro por temor? Duro un poco... Porque me parecía... Medio truculento el tema... ¿No? Ya... Ya en esa época... Había esta cosa... De... Explotar un poco... La imagen... De... El VIH... ¿No? Ok... Y el dramatismo que podía haber... Pero... Me capturó... Porque lo primero que... Que vi... Fue... Este... En mi primera... En mi primer acercamiento... Fue... Este... A una persona que acababa de morir... Producto de la enfermedad... Eh... La noche anterior... Y la persona que me la hizo ver... Este... La hizo ver... Mientras lo estaban preparando... Para... Colocarlo en un cajón... Que todavía no tenían... Para... Colocarlo en una especie de... Moridero que había... O albergue... Que había... Para gente en estado terminal... ¿No? Que es esta siguiente foto... Que está acá... Y... Este... Entonces... Me conecto... Por este impacto... Seguramente... Que produce... Este primer acercamiento... Y... Sigo... El trabajo... Durante una cantidad de años... Desde el... Noventa y seis... Hasta... El... Noventa y siete... Noventa y ocho... No mucho... Pero con una frecuencia... No muy continua... Y luego... Paso... Este... Lo dejo también dormido... Y hay una segunda etapa... En el año... Dos mil siete... En el que consigo financiamiento... Para... Eh... Concluir este trabajo... Y en esta segunda etapa... Toda la segunda etapa... La hago... En formato digital... Y en color... La primera etapa... Es en blanco y negro... Y la segunda etapa... Es en color... La primera etapa... Es la época... De la supervivencia... Donde no hay acceso... A los antirretrovirales... Y la segunda... Es cuando ya los hay... Entonces... Es un poco... Jugar con el contraste... Y esto... Termina... En una muestra... Este... En la... Galería Pancho Fierro... De la Municipalidad de Lima... En el año dos mil ocho... Y en un libro... Catálogo... Que se publica en simultáneo... Que es tu primer libro... ¿Cuál es tu primer libro impreso? Es el primero y el único... El primero y el único... El primero y el único... Sí... Y este... Y también... Hacemos dos pequeñas muestras... Una en Cusco... Y otra en Pucalpa... Con... El mismo material... Esta sería tu segunda muestra... Esta era mi segunda muestra... Correcto... Individual... Individual... Claro... Como hablamos individualmente... Sí... Y este proyecto lo dejaste... Y ya lo cerraste... Esto ya lo cerré... Ya... O sea es un capítulo cerrado... Completamente... Quedé con conexión... Con conexiones... Este... Hechas a personas... ¿No? O sea... Amigos... Que... Tuve de la primera etapa... Y de la segunda etapa... Que ya murieron también... Para querer... No todos... Pero... Buena parte... Ok... La siguiente imagen que viene... La siguiente imagen que viene... Ya es un poco más... Este... Actual... Entre comillas... Esto es el año 2004... 2005... No recuerdo exactamente... El año en el que fui a Irak... Es un soldado... En un... Cuartel... Entre comillas también... Una especie de hotel... Que había sido tomado... En un pueblo... En el... Norte de Irak... Si no estoy mal... Eh... Durante un operativo... Que se había propuesto... El ejército... Norteamericano... De hacer en esta zona... Para rastrear... A todos los... Este... Posibles insurgentes... Y limpiar... La zona de... De toda posibilidad de insurgencia... Porque aquí estaba la... O está la principal represa... La principal fuente de electricidad de Irak... ¿Por qué fuiste ese Irak? Porque quise... Fue por un tema tuyo personal... Si... Fue por un tema... Mío personal... Se me metió... Entre ceja y ceja... Si... Ok... En realidad... Lo que había pasado... Es que... Cuando yo estuve... En el año 93... También por la agencia... En Haití... Cubriendo un conflicto... Interno... Que tenían... Que tuvieron... Había una dictadura militar... Y estaban tratando de que la dictadura... De pusiese... Y que regresase... El presidente electo... Que era en ese momento... Jean Bertrand Aristide... Este... Cuando estuve fotografiando esto... Que era... Muchos enfrentamientos... También... Mucha... Mucha... Violencia... Este... Mi jefe de fotografía... Me vio... Porque él estuvo... También ahí... Tu jefe de regreso... El jefe de la agencia... De la región... El jefe de la agencia... De la región... Que era en esos momentos... Estaba... Este... Situada en Washington... Ya... Este... Fotógrafo... Me vio... Porque él estuvo ahí... Me vio trabajar... Y al regresar... Yo a Lima... Al poco tiempo... Me propone ir a Yugoslavia... En esa época... Que estaba... En guerra... Y... Y... Estaba en una guerra... Bastante cruenta... Y bastante fuerte... Y yo al principio dije... Si... Pero después me... Chupé... Y dije no... Ok... Y entonces... Me arrepentí... De haber dicho no... Y... La guerra de Yugoslavia... Si... Ok... Y entonces... Este... Yo quería sacarme el clavo... Y entonces me lo saqué... Yendo a Irak... Por eso estuviste 6 meses ahí... No... No estuve 6 meses... Estuve 6 semanas... Perdón... Estoy equivocado... Estoy totalmente... 6 semanas... Estoy totalmente equivocado... 6 meses hubiera sido ya... Demasiado... La locura... Si... La locura literal... Esta imagen también pertenece a Irak... Esto también es Irak... O sea... Mientras yo compartía... Cuartel con ellos... Iba fotografiando un poco... Algo... De la vida de ellos... El día a día de ellos... ¿No? No puedo decir que estuve fotografiando... Completamente y plenamente... El día a día de ellos... Ha sido una mezcla... Entre los operativos que hacían... Y... Este... Y... Estas cosas internas... ¿No? Eh... Mucho... Cubrir... Básicamente... Eh... El accionar de las tropas... En esta región... ¿Cómo tuviste... Ese acceso? Porque si tú fuiste por tu cuenta... No, no... Yo fui por la agencia... Si yo fuera por mi cuenta... Es imposible entrar a Irak... En ese momento... O sea... Pero tú hiciste cita a Irak... Pero fue por un... Por... Por este... Decisión personal... Por encargo de la agencia... Ok... Yo pedí... Ya... Ok... A la agencia... Ok... Corra... Ya entendí... Ok... Y este... Sí, pero por el acceso hubiera sido imposible... No... Entrabas y... Morías... Si entrabas por tu cuenta... Te secuestraban... O morías... Literal... Ok... Y un evento ahí también... Que algo parecido pasó... Yendo por la agencia... Igual que en tu caso... En Irak... ¿A quién? ¿A ti? ¿No estuviste secuestrado en...? No, no... Yo estuve secuestrado en Gaza... En Palestina... Ese es otro tema... Ese es otro tema... Sí, sí... No es Irak... Después de ir a Irak... Me proponen ir a Palestina... Ok... Y ahí en Palestina... Este... Bueno... Lo que había que hacer era cubrir... Qué era lo que estaba pasando... Entre los palestinos mismos... Habían estado en una especie de... Este... Guerra... Más que guerra... Un enfrentamiento... Interno... ¿No? Este... El Al-Fatah... Que es el... El Al-Fatah y el Hamas... Que son los dos partidos... Más importantes de Palestina... Los dos partidos políticos... Más importantes de Palestina... Se estaban enfrentando... Y se estaban matando entre ellos... Y bueno... Había llegado la época de... El Ramadán... Que es la gran fiesta... En la que todo el mundo musulmán se paraliza... Correcto... Y necesitaban a alguien que cubriera... El espacio... Que no fuera musulmán... Y entonces... Este... Me pasaron la voz a mí... Y fui... Y entonces los fotógrafos de la agencia... Se fueron de vacaciones... Y yo me quedé ahí... En un... Este... En medio de la nada... Porque en realidad no pasaba absolutamente nada... Porque estaban de fiesta... Todo el mundo estaba de fiesta... Entonces yo lo único que tenía que hacer... Era estar ahí... Por si acaso sucediera algo... Correcto... Y tenía que buscarla diariamente... ¿No? O sea... Hacía cosas realmente bastante... Este... Como se dice... ¿Cotidianas? Cotidianas... Y hay un término... Que es bien... Este... Perverso... Digamos... Entre los fotoperiodistas... Y entre los periodistas... En general... Que cubren... Este tipo de... Situaciones... Que es... No pasa nada... Este... No pasa nada... Es cuando no hay violencia... Cuando no hay... Un herido... Cuando no hay... Un golpe... Cuando no hay una bala... Cuando no hay un muerto... Ok... Es... No pasa nada... Y no pasaba nada... En Palestina en esos momentos... Ok... Hasta que de pronto... Este... Lo colgaron a... Lo ejecutaron a Saddam Hussein... En el año... Este... Lo ejecutan... Y... O el 2007... La verdad es que ya perdí la cuenta... Bueno... Y... Este... Lo ejecutan... El año nuevo... Y entonces... Se mueve un poco... Todo el mundo musulmán... En protesta sobre eso... Y yo... Que estaba totalmente... Perdido... Este... No sabía... Que era lo que estaba pasando... En la ciudad... Este... Me enteré... Dos días después... Que había habido una marcha... En protesta... En Gaza... Por este asunto... Y yo me la había perdido... Ajá... Y entonces... Este... Tenía que hacer algo... Sentía la necesidad... Ahí viene un poco... El tema de la hiperresponsabilidad... Que mencioné hace un rato... Correcto... Sí... Y este... Entonces... Bueno... Me di cuenta que había un cartel... Vi por una foto de otra agencia... Que había un cartel... En una avenida... En Gaza... Este... En la que estaban las imágenes de Saddam... Y de Hussein... En un solo cartel... Y este... Y ya... Bueno... Por lo menos eso haré... ¿No? Y... Le preguntaba a la gente de la agencia... De la oficina... Si es que sabían dónde estaba este cartel... Y al principio... Me comenzaron a decir que no... Que no sabían dónde... Me parecía un poco extraño... Sin una ciudad tan pequeña... Y... Este... Hasta que de pronto descubrieron dónde estaba... Y nos fuimos a fotografiar el cartel... Y mientras yo estaba fotografiando el cartel... Este... Veía que había un auto... Debajo de este cartel... Que no se movía... Y me molestaba el auto... Porque... No estaba bien para la composición del cartel... Que yo quería hacer... Hasta que dije... Bueno... Ok... No se mueve... Tendré que hacer la foto con el auto... Y hice la foto... Bájate la composada... Bájate la composada... Bájate la composada... Bájate la composada... Compuse el encuadre... De tal forma... Que el auto no saliera tanto... Y entonces... Me voy con la foto a la... A la agencia... En el auto de... Este... De la agencia... Con el traductor... Y con el chofer... Y cuando estamos entrando... A la puerta del edificio... Donde estaba la oficina de la agencia... El traductor escucha un ruido... Voltea... Y yo volteo... Y veo que es un hombre... Vestido de negro... Con una AK-47... Con una Kalashnikov... Con un fusil... Y... Cogiéndome del hombro... Y este... Y diciéndome... Vamos... En árabe... Y yo apenas dije... No... Bueno, ya... Como un arma así... O sea, cualquiera... Camina, ¿no? Claro... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y le dice al traductor... Eso fue lo que el traductor... Luego me contó... Le dice... No digas nada... Cállate... Vamos... Y me llevó... Y de ahí comenzó toda la historia, ¿no? Ok... Y de ahí fueron seis días... Este... Sin querer pasó las cosas... ¿Ah? Sin querer pasó... Claro... O sea, no la estás buscando... Pero hay una cosa que es bien... Este... Cierta, ¿no? Cuando tú... Accionas ciertos... Este... Ciertos mecanismos... O sea... Cuando tú accionas ciertos mecanismos en tu vida... Comienzan a suceder cosas alrededor de eso, ¿no? Correcto... Y este... Y... 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 Y esto es una cadena... Que acciona... Este... Cosas que tú no... Yo no llegas a controlar, ¿no? O sea, tú dices... Yo quiero ir a Irak... Entonces ya te comienzan a tener en cuenta para situaciones bélicas, ¿no? Entonces, a ver... Vamos a mandarlo a Palestina, ¿no? Ajá... Entonces... Es algo que tú no accionaste, pero... Tiene una repercusión... Tiene una repercusión... Ajá... Y entonces, este... De pronto tienes sensaciones... Que no... De no sentirte bien con lo que estás haciendo, ¿no? Yo había sentido que ya había hecho... Lo que había querido hacer... O sea, ya me había sacado el clavo... Pero con esta segunda... Como que... Con lo de Irak te refieres, ¿no? Sí, con lo de Irak ya me había sacado el clavo... Pero con esta segunda, con lo de Gaza... Ya... Había dudado un poco, ¿no? Pero terminé aceptando... Hay una serie de circunstancias ahí que se juntan... Que son bastante... Este... Eh... Digamos... Son indicadores... Como señales que te están diciendo... Por acá no va el asunto... Pero si no la sabes leer en el... En el momento... Entonces... Tú sigues para adelante, ¿no? Una, por ejemplo, fue que... Este... Primero... Perdí el... El vuelo porque se retrasó... En realidad no lo perdí... Saliendo de Lima... Se retrasó... Se retrasó... Nueve horas... Bastante... Al llegar a Amsterdam donde tenía que hacer la conexión para Tel Aviv... Que era... Que era el lugar a donde yo tenía que llegar... Este... Igual se había... Tenía que... Se había retrasado toda la conexión... Me habían hecho una nueva conexión para el día siguiente en la mañana... Llego a la mañana al aeropuerto... Y me dicen... No, ya no te vas en este avión... Sino que te vas a las nueve de la noche... Entonces... Otro retraso más... En medio de todo ese retraso... Yo pierdo mi caja con todo mi equipo... Y con todas mis cosas... Entonces estoy en Jerusalén... De Tel Aviv... Paso a Jerusalén... A la oficina de France Press en Jerusalén... Y en Jerusalén... Estoy cuatro días sin hacer absolutamente nada... Con un orzuelo en el ojo... Un fotógrafo con orzuelo... ¿No? Y luego... ¿Cuál es tu ojo fuerte, Jaime? El ojo con el que fotografío... Sí... El derecho... Ok... Y no me acuerdo cuál de los dos era... Ok, pero es irónico... Claro, claro... Había un orzuelo... Y este... Y después cuando ya llega el equipo... Y se hace todo el trámite para pasar... Yo había llegado con una visa... Para ingresar a Israel... Con una sola visa de entrada... Y una sola visa de salida... Entonces cuando llego al cruce de Erez... Que era el punto en donde había que pasar a Gaza... El... Este... El soldado... Que era el habanero ahí... Me dice... Este... Si yo te dejo pasar... Tú ya no puedes regresar... Entonces... Este... ¿Ah? ¿Cómo sería, no? Entonces yo pienso en ese momento... Entonces... Este... Palestina es un país... Pienso en ese momento, ¿no? Para los israelíes Palestina no es un país... Y para el resto del mundo Palestina no es un país... Correcto... No son los territorios Palestinos... Nada más, ¿no? Y entonces... Este... Tengo que regresar a Jerusalén... Y cuando cruzo la puerta de la oficina... Al regresar a Jerusalén... Le digo a toda la gente de la oficina... Aquí... Algo me está rechazando... Algo dice... Algo me está rebotando... Haciendo rebotar... Ajá... Pero seguí para adelante... Sin darme cuenta de lo que podía suceder luego, ¿no? Bueno, es que no... Tampoco lo me dice... Que podías imaginártelo... No, o sea... Jamás... O sea... En vez de carter... Bajar un poco la cámara... Y sucedía todo lo que sucedió... O sea... No, ya me tenían... Este... Chequeado de hacía rato... Ingresaste, creo... O sea... Tal vez... O sea... Lo que pasó fue que antes había habido una... Había muerto un... Este... Una especie de... Este... Kamikaze... Palestino... Este... Manipulando un... Este... Un explosivo... Al parecer... Eso era lo que había sucedido... Esa era la historia que se contó... Y entonces... Este... Yo había cubierto eso... Había llegado hasta la morgue... Con la gente cargando el... El cadáver... Ajá... Y este... Y ahí... La gente me había visto pues... Ya me habían visto en otras circunstancias... Este... Públicas, ¿no? Ajá... Entonces ya... Ya me tenían... Chequeado... Y en ese momento... No había mucha... Mucho movimiento periodístico... Y por lo tanto... Yo era casi el único fotógrafo... Este... Extranjero... Caminando por las calles de Gaza, ¿no? Ajá... Y además pensaron que yo era francés... Y a las pocas horas de haberme secuestrado... Se dan cuenta que yo era peruano... Ajá... Entonces... Y no sabías dónde quedaba Perú... De todas maneras... No, yo les tuve que indicar dónde quedaba Perú... Y recorrí... Recorrí al fútbol... Entonces... Así... Haciendo un mapa imaginario... En el aire... A mi captor le digo... Acá Brasil... Ronaldinho... Ajá... Acá Perú... Ajá... ¿Y te entendió? Sí, al toque... Ajá... El fútbol une a las naciones... Ajá... Sí, sí... Qué divertido... Ajá... Yo era ya... En el 2009... Ya dejé de... De trabajar para la agencia... Ajá... Y me dediqué exclusivamente a... A enseñar y a fotografiar... Lo que yo quería fotografiar... O lo que me interesaba fotografiar... ¿No? Eh... Este... Que ya no es la calle... Ya no es este... Eh... La calle sigue siéndolo... Es como... Que tú... Como montar bicicleta... O como nadar... Ajá... O sea... Estás en la calle... Y al toque... Plum... Te nace... O... Quieres fotografiar calle... Y gente... Uy... Te sale la cosa... ¿No? Ya no salgo a... A la calle... A patonear... Y a buscar foto callejera... ¿No? Cuando estoy en ciertas circunstancias... De pronto... Busco una composición... Ajá... Documentalista social... Digamos... Ese podría ser... Tal vez el término para etiquetarlo... De alguna manera... ¿No? Ya... Y ahí estoy... Haciendo calle también... ¿No? Entonces... Este... Mi forma de componer... Este... Gente... Siempre va a ser la misma... ¿No? Eh... De pronto... Obviamente... Me puedo desembarazar del asunto... Pero... No he buscado hacerlo... Pero lo que sí... Este... He buscado... Comecé a explorar otras cosas... ¿No? Este... De pronto... Tal vez un poco... Buscándome... En otros ángulos... ¿No? Y... Una de las cosas que encontré... Fue... Por ejemplo... Cómo... Hacer un poco... Documentación... Sin necesidad de fotografiar gente... ¿No? Una de las cosas que he hecho bastante... Es algo que... Para mí... Se llama... Paisaje documental... Creo que es un término... Que se ha acuñado... De alguna manera... En otros espacios... De la fotografía... ¿No? Pero es... Encontrar un poco... Cosas que... Me resuenen... De alguna manera... Acerca del... Comportamiento... De las personas... ¿Algo como eso? No... Como la anterior... ¿Puedes poner la anterior por favor? Esta de acá... Esto es una... Vereda... En la que se han... Este... Escrito... Teléfonos... Al parecer... Me parece... Que son... Números... Telefónicos... Eso fue lo que me pareció... En ese momento... Creo que son de un... Cuidador de autos... Que para registrar los teléfonos... De pronto... De sus... Este... Clientes... Los escribía en la vereda... ¿No? Pero es una cosa... Que está escrita... Y sobrescrita... Y sobrescrita... Y sobrescrita... Y vuelta a escribir... ¿No? Y para mí... Esto es un reflejo... Un poco de una sociedad... Este... Enferma... De una sociedad neurótica... De una sociedad... Obsesiva... De la cual... Todos somos parte también... ¿No? Correcto... Y... Por ejemplo... Esta otra... No es la de las piedras... Esta otra... Eh... Tal vez no se ve muy bien ahí... Pero... En medio de esta foto... Este... Hay un árbol seco... Es... Un... Tronco de un árbol seco... Esto es en el camino... Esa línea delgada... Si... Esa línea delgada vertical... Es un tronco de un árbol seco... La punta de un árbol... Esto es en una meseta... En el camino... A... Este... San Pedro de Casta... Acá en Lima... Y... Atrás... Están dibujadas... Las... Este... Las trochas... Del camino... Y luego... De los caminos... Eso es lo que te lleva... A otro pueblo más... Que yo estoy al frente... Abajo está la... Quebrada... Este es al frente... ¿No? Está Guachupampa... San José de Guachupampa... San José de Guachupampa... Me parece que se llama... Justo al frente... Está la quebrada... Ya... Y... Este... Y luego... Están todas estas... Este... Caídas de... De agua... ¿No? Pero la foto tiene un color... Que... Que me lleva mucho... Hacia... El cobre... O sea... Hacia el mineral... ¿No? Y me lleva mucho también... Hacia... El... La fuente... De... De... Las minas... La fuente... De... Toda la aridez... Del paisaje... Este... Que está marcado... Por la característica... Obviamente... Del paisaje... Pero de alguna manera... Este... Te habla un poco... También de la... Aridez... Que... A la que puede llegar... De alguna forma... La vida... Que... Que hay en estos entornos... A partir de la forma... Como el ser humano... Las transforma... ¿No? Correcto... Mirando esta imagen... Y la anterior... Antes de pasar... La siguiente... Las tres piedras... No... La anterior... La primera... De las sobrescrituras... Si... En el espacio... O sea... Lo que nos contabas... En la vereda... En la vereda... Me hace recordar... Lo que nos estabas contando... Al principio... Sobre... El tema este... Que te gustaba... El dibujar... Ajá... Si... Hay una relación directa... Creo... Si... Si claro... Igual es lo que yo decía... En un momento dado... Tanto esta imagen... Como... La anterior... Y la que viene... De repente... Que les vamos a ver... Me hace recordar bastante... El trabajo de Billy... ¿Crees que de repente... Es una... Una resonancia... Del trabajo de Billy... Una resonancia... No... No de trabajo de Billy... Desde chiquito... De dibujar... Si... Claro... Claro... Acá por ejemplo... Ahora que lo has dicho... Me has hecho acordar... De una situación... Que yo tuve... En mi barrio... Este... Donde yo... Crecí... Ya pequeño... También... En la punta... En la punta... Si... Este... Hicimos... Este... Había mucha casa... Todavía hay... De... 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 De material... De yeso... ¿No? O sea... Construida con... Se... Desconchaban... Se... Se... Saltaban... Las paredes... Los trozos de yeso... Terminaban... En el piso... ¿No? Había una quinta... Por ahí... Que tenía casas de yeso... Este... Quincha... Es el material... ¿No? Correcto... Y entonces... Este... Un día... Entre todos los chibolos... Ahí... Del... Del... Barrio... Ya... A ver... Quien... Hace el mejor dibujo... Su pistola... Con su sombrero... ¿No? Pero... Recuerdo que mi dibujo... Fue el que quedó... Mejor de todos... Los que estaban ahí... En ese momento... Compitiendo... ¿No? Entonces esto... Me hace recordar un poco... Eso... A partir de lo que tú me has dicho... ¿No? Me ha despertado un poco... La memoria... O sea... Si... Siempre ha habido... Pues el asunto... Del... De la fan por lo gráfico... ¿No? Si se siente... Igual... 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 La preocupación... Por lo plástico... Si... Correcto... Que es la preocupación... Que tiene Cartier-Bresson... Porque Cartier-Bresson... Tiene una formación... Plástica... ¿No? Él se forma como pintor... Y dibujante... ¿No? Correcto... Y después termina dibujando... Claro... Nos pasa la tercera imagen... En la que estamos hablando... Stein Frey... Eso... Las piedras... Las piedras... Claro... Esto remite un poco... A algunas... Algunos trabajos... Que hizo Billy... Me parece que fue... Un proyecto que tuvo... Que se llamaba... Mesas... Las mesas... Si... Las mesas en el norte... Si... Estas son tres piedras... Que yo encontré... En este... En este mismo lugar... En Opica... Este árbol... Con la quebrada... Y las encontré ahí... Formaditas... Y simplemente... La curiosidad... Me hizo fotografiarlas... Pero después... Mirándolas... Las he encontrado... Como un poco... Místicas... Les he encontrado algo... De... Misticismo... De espiritualidad... ¿No? El trío... La trinidad... El tres... Es un... La trinidad... Es un... Este... O el tres... Es un número... Primero que es impar... Y luego... Te remite... A la Santísima Trinidad... Al triángulo... A... La base... La tierra... Y... Este... Y... El extremo opuesto... Que es el cielo... Ok... La conexión entre el cielo... Y la tierra... Entonces... Este... En mi afán... Un poco... Por lo paisajista... Documental... He encontrado muchas cosas... Que tienen que ver... Un poco con animismo... ¿No? Pero este es el otro lado tuyo... O sea... Porque es... Pasar de personas... A objetos... Inanimados... Que resultan otra sensación... Sí... Sí... Último... Entonces... Estás trabajando últimamente en esto... Ya no tanto la calle... Ni la gente... Si no... Te estás yendo más hacia este lado... Sí... De alguna manera... Lo estoy haciendo... Pero... Con... Un proyecto que tengo ahorita... Que... Demuestra... Fotográfica... Que tal vez... Preferiría no mencionar... Donde... Ni cuándo... Porque si la cosa no está... Completamente... Madura... En todo lo que implica... O sea... Conseguir dinero... Para montar la muestra... Que es lo más importante... Este... Prefiero no decirlo... ¿No? Pero estás en un proyecto... Tal vez una muestra... Futuro... Sí... Claro... Estoy trabajando... Este proyecto... Ahorita... Y este... Y estoy tratando... Un poco... De mezclar todo... Tengo... Textos... Escritos... De las cosas... Que me sucedieron... Por ejemplo... En Palestina... Durante el secuestro... De las cosas... Que he visto... Y que me han sucedido... En Irak... Correcto... En Haití... Acá... En Lima... Este... Cuestiones... Este... Más autobiográficas... Textos... Que hablan... Sobre mi vínculo... Con mi padre... Este... Textos... Que hablan... Sobre mi... Sueños... Este... Yo he tomado... Bastante... Ayahuasca... Visiones... También... De ayahuasca... Mezcla de sueños... Con visiones... Y con poesía... Hay un poco de todo... Y todo... Lo pretendo mezclar... Este... También he tenido... Durante largo tiempo... Mucho... Tratamiento... Este... Y... Este... Y también... Este... Por ejemplo... He usado mucho... La acupuntura... Y entonces... Usar un poco... Todas esas... Técnicas... Incorporarlas... Todas... De alguna manera... En una especie... De... Digamos... De gran... Este... Discurso... En el que... Pretendo que esté todo... Uno siempre pretende... Que esté todo... A la larga... Siempre vas a terminar... Recortando... Y va a quedar... De todo... Va a quedar la mitad... O sea... Igual... Tienes muchas... Cosas sobre sueños... Me estás diciendo... Sí... ¿Y cómo te fue cuando llevo a los sueños? Funciona... Funciona... Sí... Sí... Si lo practicas... Funciona... ¿Te llegó a funcionar? En determinados momentos... Me ha funcionado... Ok... Sí... Sí... Este... Es una técnica... Que te permite... Tener sueños lúcidos... Mientras... Duermes... Y mientras tienes ese sueño lúcido... Meditar... Y... De alguna manera... En la medida en que estás desconectado del cuerpo... Porque... No estás... No tienes cuerpo... Correcto... Este... Tu capacidad de meditación se potencia... ¿No? Entonces... Este... Suceden cosas... Te conectas con... Cuestiones... Místicas... Un poco ya... Superiores... Este... Palabras mayores... Palabras mayores... Es por eso... Tal vez... Lo que te atrajo... A... ¿Sokshin de repente? Sí... Sí... No tanto... Los sueños... Porque estás haciendo una búsqueda... O sea... Sí... No tanto los sueños... Ha sido lo que me ha traído... Si no... Porque vino después, claramente... Porque o sea... El yoga de los sueños ha venido después... El yoga de los sueños ha venido después... El yoga de los sueños ha venido después... Porque es parte de todo... Todo el abanico de... Sí... Sí... En realidad... Lo que ha pasado es que... Este... Uno llega al budismo... O a la meditación... O a las cosas espirituales... O místicas... Para hablar en términos más generales... Sea cualquiera... Este... Este... La corriente... Este... Llega... Generalmente... O porque tienes una vocación... Muy intensa desde el principio... O porque... Has pasado por una crisis... O porque estás en una crisis... ¿No? Sí... Ok... Y entonces... Este... ¿Quién podrá salvarme? ¿No? En tu caso es como... Has pasado muchas crisis... Porque... Sí... Y en la mitad... Estuve viendo también... El chapulín colorado... Así que... ¿Y ahora quién podrá salvarme? Me podría salvar... Pero tampoco... Y este... Este... Y entonces... Este... De pronto... Relajando... 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 Viene esta visión... Y... Y... Lo primero que viene a mi cabeza es... Tengo que meditar... Y... Entonces... Regresando de ese... Viaje... Que fue a la selva... El segundo... Tercer día... Me fui al cine... A un cine club... Al cine de la católica... Y ahí... En la puerta... De la entrada... Al cine... Encontré un cartel... Que avisaba... De meditación budista... Y fui... Y ahí comencé... ¿Tú quién te encontraste con Juan José Gustamante? Me encontré... No... Me encontré con... La línea... Olenidal... Ok... Ese es otro tema... Ese es otro tema... Ese es otro tema... Otra historia... Completamente distinto... Bueno... Pero... En teoría... Si todo resulta bien... Vamos a tener una tercera muestra tuya... Si todo resulta bien... Esperemos que sí pues... ¿No? Sí... A ver si es que alguien por ahí... Me está escuchando... Y tenga algunos dineros... En el bolsillo... Algunos dineros... Sí... Para apoyar un poco la cosa... Sí... ¿Qué nos falta ver? ¿Quién más te gustaría enseñarnos? No sé si es que hay algo más por ahí... Hay bastante Jaime... Pero... Creo que... Por ejemplo esta acá podría ser interesante... Este es un fanfest... En Alemania... 2006... Cuando te portas bien en la agencia... Te dan premios... Así como este... Ir al mundial de fútbol... Ir a las olimpiadas... O algo parecido... Y esta es una foto que yo hago... No para... Para este... Cumplir con alguna asignación... De la agencia... Sino que... Me puse a... A fotografiar un poco... La onda callejera... En las... En las ciudades por las que... Por las que... Por las que... Este... Pasé... Eh... Para ver cómo se respiraba el ambiente... ¿No? Entonces acá está la gente... Mirando esta pantalla en blanco... Pantalla en blanco... La pantalla no está en blanco... Lo que pasa es que... El disparo que dejó... No... Sí... La pantalla en blanco... Y... 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 Me pareció súper interesante... El hecho de que la gente estuviese... Mirando la pantalla en blanco... Es como... En la foto... Es como... En la foto... Es como... El... El japonés... Este... Que viene fotografiando... Teatros... Y cines... De hace más de una década... Con pantallas en blanco... Claro... Obviamente pues... Porque tiene largas posiciones... ¿No? Pero... Y... Te mostraré... Ya... Me he hecho recuerdo bastante eso... Claro... Es un poco... Esta cosa de... Que es lo que tiene la gente en la cabeza... ¿No? Claro... Es lo que ve en la televisión... Claro... Nada... No es algo... Nada... Y esta es una cosa parecida... La que sigue... ¿No? Que es otra pantalla... Pero... Enmarcada... Como si fuera un cuadro... En... Este... En la que está hablando... El... El... El entrenador... De la selección alemana... En ese... En ese momento... En un... Una sala... En un restaurante... En un hotel... De Hamburgo... Me parece... Todo lo demás... Son cuadros... Pintura... Este... Cuestiones... Este... Artísticas... Y el televisor... El televisor... Es lo más grande... Y lo más artístico... ¿No? Sí... Claro... Eso es... Esa imagen... Es de otra cosa... La que viene... Es de otra cosa... Esto es... Haití... En el año 2004... Esto es... Este... Diez años después de... Que yo fotografío... A... La... El retorno de... De... Jean Bertrand Aristide... Al... A la presidencia... Porque había sido depuesto... Por una junta militar... Ajá... Aristide no se quería ir... De la presidencia... Diez años después... Y... Este... Y entonces... Se produce otra vez... La convulsión social... ¿Has metido siempre... En convulsión? Sí pues... ¿No? Igual aquí en Perú... Usted es que... La residencia... ¿Correcto? Sí... La residencia... Fue una de esas... Sí... ¿Tienes que ingresar... A la residencia? A la residencia... Cuando abrieron... Este... Brecha... Para que pudieran entrar... Periodistas... ¿Te acuerdas que... Pidieron que ingresara... Un grupo de periodistas? Sí... No, no... Ahí fue... Este... De la agencia... Fue un fotógrafo... Que ahora es editor... De la... De la región acá... En... En Latinoamérica... Que se llama... Pedro Huarte... Chileno... Ok... Él entró de tu agencia... Sí... Hizo la foto de... Con miembros del MRTA... Todos este... Enmascarados... Enmascarados... Cubiertos por... El pañuelo... Mientras se hablaba... ¿No? Hizo su conferencia de prensa... ¿No? Sí, claro... Eso fue... Bueno... Eh... Por ahí... Debe parecer... De repente... Algún... Millonario... Que... Aporte... Pero... Podríamos hacer un curso... De repente... De fotografía... ¿No? Podríamos... Para que nos muestres... Jaime... Ya... Estamos... Con el tiempo... También creo... ¿No? Freddy... Hora y media... Hora y media... Hora y media... Hora y media... Wow... Igual es corto... Jaime... Con todo lo que nos ha estado contando... Es corto... Bueno... Nada... Gracias por tu tiempo... No, gracias a ustedes... Un placer... Creo que ha sido divertido... Sí, sí, sí... Hemos visto una parte de Jaime... Que mucha gente no conoce... Y... Nada... Saludos a todos... Nos vemos pronto... Muchas gracias... Y en relación de nuevo a... Jaime... Freddy... Y a... César de Ambral Studios... Nos vemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!